Y hablando de hacer corajes, ¿de qué se queja Andrés Manuel si todo lo que dijo es verdad? Autócratas populistas. Él mismo lo reconoció en el pasado, pero ahora ya no le hace tanta gracia que se lo digan en su cara. Para contestarle a estos corruptos neoliberales, deshonestos. Bueno, pero no se enoje. ¿Cómo piensas el dicho? ¿Cuál ineficiencia en el manejo de la pandemia? Y todavía lo pregunta. El que dijo, y no se olvida, nos cayó como anillo al dedo de la pandemia. Medio millón de muertos. Si eso es eficiencia, no quiero saber qué sería ineficiencia. Que graciosa concesión. Compramos vacunas. Pues nada más faltaba que ni eso hicieran. Si no las pagó de su bolsa o de las aportaciones. Que se embolsaba con sus hermanos y demás con pinches que vimos en los videos recibiendo dineros. Son nuestros impuestos. Porque ni siquiera se quedan a vivir en México. Cometen sus fechorías y abandonan el país. Eso es lo que yo quería escuchar. Cometen sus fechorías y abandonan el país. ¿Cómo dijo? Cometen sus fechorías y abandonan el país. Ay, ay, ay. Estamos esperando que respondas, Andrés Manuel, y tu hijo, José Ramón. ¿Quién pompó, casitas grises? ¿Quién pompó? ¿Qué otra cosa dice? Populistas. Que lo poco que se destina a los pobres es populismo. Es paternalismo. ¿Quién era eso lo que tú decías, el gobernante del pasado? No, ¿cómo no? No, no. Ah, ¿cómo no? Han habido cambios. Ya no utiliza el PRI los mismos métodos. Ya no hay robo de urnas, ya no hay falsificación de actas, ya no hay carruseles. Ahora hay un procedimiento moderno, para decirlo en términos tecnocráticos. Ese procedimiento consiste en utilizar el presupuesto público. Ellos apuestan mucho a derramar recursos para crear un ambiente artificial de prosperidad. Utilizan recursos para dar ayudas personalizadas y obtener los votos. Esa es la esencia de la nueva estrategia del PRI y del gobierno. Al grado que si el PRI no utiliza el presupuesto público, no ganaría la mayoría de las elecciones. Es exactamente lo que dijo Cedillo. Pero vean ahora cómo reacciona Furi contra el Manuel. Por eso me llena de orgullo ser diferente. Más bien te llena de coraje. Eso demuestran tus gestos. Te delatan según tu lenguaje corporal. Está que se lo lleva el tren. Porque como los conozco, ahora van a estar dale y dale. Macaneando, o sea, con todo. Pues el que se lleva se aguanta, ya lo he dicho antes. Y además, el que se enoja pierde. Yo he visto a un presidente especialmente peligroso. Un presidente violento y un presidente errático.